Muy buenos días allá en Colombia. Es un gusto poderme hablarles a través de este medio y que por medio de esto también puedan recibir una bendición del Señor para poder responder y defender la fe con sabiduría. Y cuando hablo de esto me refiero a saber lo que vamos a hablar, no solamente lo que nos podemos imaginar simplemente o simplemente estarle diciendo a la gente versículos, pero saber qué es el trasfondo de lo que estamos hablando. Es algo que es muy necesario para que así podamos nosotros contrarrestar a muchas de las sectas. Entonces, mi acercamiento a la apología es algo diferente a otros. Yo no solamente me gusta responder, sino que también me gusta dar una explicación de lo que hay detrás de lo que estoy hablando. Así que no es simplemente dar una respuesta, un sí o un no, sino que sí, pero hay que ver esto y este otro punto. Y el tema de ahora, como se ha dicho, es el monoteísmo del segundo templo y sus implicaciones a nuestra comprensión de un solo Dios. Como me han dicho los hermanos y como han podido oír en estos días de la conferencia, es de que se está tratando de responder a muchos errores que hay dentro de la iglesia o que se quieren infiltrar dentro de la iglesia cristiana. Han sido rechazados en el pasado, pero ahora están queriendo volver una vez más y lo que tenemos que hacer es que no tenemos que dejar que estas cosas pasen, sino que tenemos que equipar al pueblo para que ellos puedan entonces responder a las inquietudes y también a las objeciones que muchos ponen. Entonces, en este día, en el estudio de Dios a quien el cristianismo confiesa, ha sido un pilar el confesar que Dios es un solo Dios. Esto es algo heredado del judaísmo, que confiesa que Dios es uno solo, especificado principalmente en la Shema, encontrada en Deuteronomio 6. Voy a estar citando muchos textos por tiempo, para cortar el tiempo, solo voy a citar algunos, algunos los voy a hacer referencia total, van a ser muy pocos. Y para aquellos que tienen una conciencia, creo un poco más débil o un poco que no están acostumbrados, voy a también a citar muchos libros, tanto de otro canónicos, o sea, los apócrifos que están en la Biblia católica y también en la ortodoxa, por qué no decirlo. Y en algunas protestantes, como las luteranas. Y también voy a hacer mención de libros extracanónicos en el sentido de apócrifos, como lo que vemos en Judas, el estelsamento de Moisés. Entonces, no voy a hacer mención de ese libro, pero sí voy a hacer mención de otras cosas, para entender la literatura en los tiempos de Jesús. Pero bueno, vamos a empezar con la Biblia. Deuteronomio 6.4 dice, y voy a leer de la Biblia de las Américas, mi versión preferida es la nueva versión internacional, yo respeto a aquellos que no están de acuerdo con esa, pero esa es la que yo prefiero. Aunque no niego que en muchos términos, la Reina Valera y la Biblia de las Américas le gana a la NBI en el sentido, a la NBI en español, en el sentido de que cambia demasiado. Por ejemplo, estaba buscando yo lugares altos y en la nueva versión internacional no la encontré, le dicen por otro nombre. Entonces, ese es otro vocabulario que está usando, que no es malo, pero el vocabulario con el cual yo crecí, con el cual usted está más familiarizado, es ese. Y también la Biblia de las Américas sigue más al hebreo y al griego más de cerca. Eso es una buena cosa si usted sabe las lenguas originales, pero si no las sabe, muchas veces, por ejemplo, lo que tiene en el Salmo 23, que dice a la casa de Jehová, volveremos. Muchos evangélicos también han sacado una conclusión de que nosotros estuvimos en el cielo una vez en la eternidad y por lo tanto regresamos. Ese es un pensamiento platónico, no es cristiano, pero por eso, le repito, hay que saber las lenguas originales para poder leer más de cerca la Biblia y las Américas. Pero la nueva versión internacional explica o deja un poco más claro esos puntos. O, por ejemplo, el hijo del hombre en español, en español dice el hijo de un ser humano. Cosa de que no en el arameo y tanto en la nueva versión internacional, en inglés y en las otras Biblias, en inglés, dice hijo de hombre. Esa es una de las cosas que hijo de hombre o hijo de humano, sí, hay que ser inclusivo, pero el texto que Jesús está citando, el hijo de hombre, tiene más potencia y es más condescendiente, más fiel a lo que estaba en el Antiguo Testamento. Hijo de hombre, claro, es hijo de un ser humano, pero hijo de hombre es un término divino, como ya van a oír o hayan oído en la conferencia, es un término divino. No está diciendo que Jesús es Dios, digo, no está diciendo que Jesús es hombre, sino que hijo de hombre, como un hijo de hombre en Daniel, significa un ser celestial. Bueno, dice 6, 4, escucha, oh Israel, al Señor es nuestro Dios. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto se dice en hebreo, y eso es lo que yo oro toda la noche con mis hijos. Shema y Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jesús en el Nuevo Testamento, al preguntársele cuál era el más importante mandamiento, hace eco a esta confesión de fe hebrea. En Marcos 12, 29 leemos, Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Finalmente, vemos en Pablo una aplicación de esta confesión fundamental del judaísmo, pero con una modificación radical. En 1 Corintios 8, 6, vemos a Pablo otorgándole el título Señor a Jesús, que es dado en la Shema a Dios, llamándole al Padre Dios. Y esto lo vamos a ver al final, voy a mencionar muy brevemente esto, porque esto sería un tema muy aparte para hablar y es muy interesante. 1 Corintios 8, 6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por lo menos del cual existimos nosotros. Podemos ver que el mandamiento que para Israel solo hay un Dios, es fundamental. Este tenimiento del Señor uno es, o un solo Dios, se ha explicado con la palabra monoteísmo. En esta ponencia veremos el origen de esa palabra monoteísmo, como ha sido usada desde su incepción. También veremos como Israel ha luchado constantemente en mantener su fe monoteísta, tanto por las influencias externas a las que ha sido expuesta desde el llamado de Abraham, hasta la deportación y exilio. Luego veremos como el entendimiento de no seguir el único y verdadero Dios, repercute en la creencia y práctica del judaísmo contemporáneo de Jesús, y que vio nacer el cristianismo dentro del judaísmo. Algo importante, mis hermanos, que cuando hablamos del judaísmo hay muchas personas que andan diciendo, yo soy judío, yo tengo descendencia judía, yo soy uno de los que pudieran reclamar eso, mi apellido es judío, está en la sexta, la primera entrada en el sexto tomo del diccionario de hebreo del Antiguo Testamento. Pero mucha gente dice y habla acerca del judaísmo, pero habla de un judaísmo del siglo XVIII, del siglo XV. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, hay predicadores que hablan acerca de cómo cuando en la Pascua se guarda el pan y se va a guardar el pan por un lado y tres días después se saca ese pan y se come. Y eso dicen muchos, que eso tipifica a Cristo, que tipifica que los judíos eso lo estaban haciendo para ver que eso iba a pasar en el futuro. Pero da la casualidad de que tal práctica de guardar el pan, el matza, así se le dice, el pan sin levadura, ese pan, esa práctica, esa costumbre sale por el siglo XIII de nuestra era. Nunca fue observado ni por Moisés, nunca fue observado ni por Jesús, nunca fue observado por todos los judíos por más de 1200 años, sino que fue hasta el año 1300 que empezó a observarse esta cosa para darle una respuesta al cristianismo. No es una tradición judía que habla de Jesús. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana entendamos que muchas de las cosas que se nos dicen o se nos hacen creer no tienen que ver nada con el judaísmo de Jesús, sino que es algo que viene siglos después. Por eso les repito, hay muchos predicadores que hablan del judaísmo, que hablan en Colombia, hay uno que yo conozco muy bien, que es colombiano y que habla muchas de las cosas del judaísmo, pero a la hora de la hora, al confrontarlo yo con respecto a cómo es que el judaísmo del primer siglo, el judaísmo que vio la matriz del cristianismo, que Jesús entendió, que Jesús compartía muchas de las creencias de ellos, esta persona se quedó, y bueno, yo no sé, pero así es la cosa, que tenemos que saber el origen de las cosas, no solamente tragarnos todo lo que nos dicen. Por lo tanto, veremos cómo el desarrollo del entendimiento sobre el pilar de la fe cristiana, que hay un solo Dios, tomó lugar en Israel, y luego en el exilio, y finalmente con Jesús y sus apóstoles. Esto nos confirmará que el cristianismo trinitario es consistente con el monoteísmo que vemos en Israel y la Biblia. Y tome en cuenta la revelación traída por nuestro Señor sobre quién era el Padre, según Juan 1.18. Esto es importante, porque el único que ha estado al lado, en el seno del Padre, es Jesús. Solamente Él nos puede revelar al Padre. No es que el Padre se encarnó y se vino a decirnos a nosotros cómo era Él. No, y una cosa que no está en el estudio, pero sí me gustaría mencionarla brevemente. Aquellos que, y esto lo vamos a hablar de la unicidad, que yo no les llamo así, yo me rehúso a llamarles unicitarios, es un término que vamos a ver que está totalmente errado, como ellos se han autodenominado. Si ellos dicen que el Padre se convirtió en el Hijo y después en el Espíritu Santo, una cosa muy concisa de lo que ellos creen, esto existe y que la Trinidad es algo pagano, bueno, da la casualidad de que dentro de Egipto, si comenzamos de Egipto, había una unicidad. Aquenaten fue un faraón que adoraba a un solo Dios, que era el Sol, y que los rayos del Sol se convertían en él y que le caían a él, y entonces había un cierto metamorfosis como lo que los unicitarios, o mejor dicho, como yo le llamo, unitarios o modalistas, promueven. Pero también dentro del helenismo, dentro de la religión griega, aquellos que han leído la Iliada sabrán de que Zeus se podía convertir en otra forma para irse a meter con otras mujeres. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, o podemos decir esto, bueno, si usted dice que los trinitarios somos paganos, cosa que no es cierto, pero sí está bien atestiguado que la versión de ellos modalista también está atestiguada dentro del paganismo. Así que hay que ver un poco con una lupa más fuerte, una lupa más específica, más al meollo de todo. Veamos el monoteísmo y sus orígenes. El término monoteísmo no es un término que encontramos en la Biblia, pero a diferencia del término trinidad, que tampoco encontramos en la Biblia, el término monoteísmo surgió hasta el siglo XVII. Es a Henry Moore de Cambridge a quien se le atribuye el término por el año 1660. Este término surgió como una respuesta a las creencias de la pluralidad de dioses que los europeos estaban encontrando en las nuevas tierras descubiertas. Al mismo tiempo surge, por lo tanto, la palabra politeísmo, que marca la diferencia entre el dios cristiano occidental y europeo, con los dioses de América, África y Asia del Este. Podemos ya apreciar que el término monoteísmo no surge dentro de un concepto judío. Más bien, es una forma de definir la creencia cristiana y específicamente europea sobre el dios de la Biblia, contrarrestando a los demás dioses. Esto ha creado dos problemas. El primero es, en los diccionarios aún teológicos, vemos que el monoteísmo se define como la creencia de un solo dios. Esto pone en tela de juicio la práctica cristiana ortodoxa, que le da adoración a Jesús. Y esto de la adoración de Jesús, hay dos eruditos de habla inglesa, Richard Bokem y Larry Hurtado. Larry Hurtado es el que más ha enfatizado más esto que una de las pruebas de que Jesús, siendo ser humano, recibió adoración. Eso es lo que prueba de que dentro del cristianismo naciente del primer siglo y del segundo siglo, ya había este concepto de que Jesús era algo diferente, porque podía recibir adoración. Así que ya podemos ver las diferencias, ya podemos ver que esto no sale como dice Da Vinci y Coda hasta el siglo III o IV, sino que ya está presente en el primer siglo. Pero si seguimos la definición estrictamente de monoteísmo, esto es un error. Claro, Henry Moore nunca vio el surgimiento de ese problema, pues vivía en una cultura cristiana y no tomó en cuenta cómo los judíos definían su adoración del único Dios. Él no tomó en cuenta cómo los judíos en los tiempos de Jesús y antes, desde la incepción de Israel, desde Abraham, no tomó en cuenta cómo ellos se referían a Dios. Segundo, el término monoteísmo se interpreta como que excluye la existencia de seres semidivinos. Esto requería el rechazo de aún la existencia de ángeles. Maimonides, un filósofo judío en los siglos II y XIII en nuestra era, propuso un concepto del único Dios en su tiempo. Debemos de notar una vez más, esto no es lo que el judaísmo del primer siglo, también llamado judaísmo del segundo templo, y así como le voy a decir de ahora en adelante, en el cual Jesús y sus discípulos se desplegaron, creía. La posición de Maimonides se le ha atribuido al término de monoteísmo estricto, y esto le puede sonar a usted, querido amigo, querida amiga, familiar, ese término usado por ciertas personas, monoteísmo estricto, que no ha tenido influencia dentro del judaísmo. O sea, que al decir, nosotros somos como los judíos, tenemos un monoteísmo estricto, momento el judaísmo no sigue tal cosa, fue Maimonides que lo sugirió, pero no pegó, por decir así, y ha sido relegado a las páginas de la historia, y este grupo hasta ahora está de vuelta revolviendo todo, y queriendo demostrar o queriendo probar de que este es el judaísmo, que los judíos del primer siglo, o el judaísmo del segundo templo, creían. La segunda posición en la que muchos, de los que muchos autodenominados unicitarios mantienen el día de hoy, podemos ver que no es el entendimiento bíblico, sino tardío de judíos que no tenían nada que ver con el judaísmo, al cual Jesús y sus apóstoles confrontaron. El monoteísmo estricto de Maimonides, algo difícil decir, y este es egipcio, este hombre, ve que la sabiduría, y el egipcio es judío, ve que la sabiduría y la palabra, o logos, o memra en hebreo, son más bien atributos de Dios. O sea que el cristianismo creía que en el principio era el logos, en arken, en jologos, en jologos prostothion, totion, en jologos thion. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dios, aunque habla del verbo y de Dios, del logos y de Dios, o de la palabra y de Dios, membre si usted quiere ocupar el arameo, habla de dos personajes, de dos personas, o de dos entidades, porque a mucha gente no le gusta decir personas dentro de la trinidad, pero a mí no tengo problema con ello, pero para aquellos que se ponen nerviosos, habla de dos entidades, para si seguimos un monoteísmo estricto, como Maimonides sugiere, entonces no podemos ni aceptar eso. Son dos seres independientes según Juan 1, del 1 al 2, el Evangelio de Juan. Podemos concluir, por lo tanto, que usar el término monoteísmo estricto es algo anacrónico. ¿Qué quiere decir anacrónico? Que no va con el tiempo. Es decir, nosotros somos monoteístas estrictos como los judíos. Bueno, ¿cuáles judíos? El único que, el judío que existió o que vivió en los siglos XII y XIII, o el judaísmo de que Jesús creyó, o el judaísmo de los patriarcas, o el judaísmo de Moisés, o el judaísmo de los jueces, o el judaísmo de los reyes, o el judaísmo de los profetas, o el judaísmo del exilio, o el judaísmo del pos-exilio, el judaísmo de los macabeos, o el judaísmo del primer siglo, o el judaísmo después del año 70, cuando fue destruido el templo, o el judaísmo del 70 al 200, que es el que había un poco de caos, y en el 200 que ya se hizo la Mishná, que hizo la Mishná, y ahí ya quedó el judaísmo rabínico, que ganó. ¿A qué judaísmo te estás refiriendo? ¿El judaísmo akenazi, que está en Europa, al judaísmo ladino, o el judaísmo también etíope? ¿Qué judaísmo estamos hablando? No tenemos que ser específicos de qué judaísmo estricto, monoteísmo estricto está hablando, y por lo visto que solo hubo una persona, y unos cuantos seguidores de él, que exigen eso, y que ahora han querido revivirlo, que no tiene nada que ver con, también con Maimonides, Maimonides, es que, disculpe esa palabra, me cuesta un poco. Este término, como el de unicitario, ha llegado a significar algo muy diferente, a lo que sus contemporáneos quisieron dar a entender, y yo voy a dar a entender, o voy a explicar, qué es lo que unicitario también, quería decir dentro del judaísmo del segundo templo. Si vamos a usar la palabra monoteísmo, debemos usarla no conforme, a una cosmovisión europea, sino que con un entendimiento, arraigado a las fuentes bíblicas, y su contexto. Pasemos entonces, a ver lo que el Antiguo Estamento, habla acerca del único Dios. Monoteísmo, en el Israel Antiguo, y el Israel Antiguo, se le domina, aquel Israel que es la, es pre-deportación, o sea, pre-565, mucha gente, dice, tres años antes, tres años después. Contando también, como en Israel, ¿se acuerdan que Israel se dividió? Estaba Israel arriba, y Judá abajo. Recordemos eso también. El monoteísmo, en esta era, no bajó de un solo del cielo. Igual como mucha gente cree que la Biblia ya apareció, no. Esto fue algo, gradual, que empezaron a entender estas personas, esta gente. Fue un desarrollo, en el pensamiento de sus recipientes. Y se recuerda ustedes, y esto no está en el estudio, pero, pensamos con esto, comenzando con Abraham, y su llamado, al Dios que liberó a Lot, el Elión, o el Dios más alto. Dios más alto, quiere decir que hay Dioses menos altos, esto está en Génesis 14, versículo 69, decretacional y 22. Vemos que Melquisedec, le dice, lo bendice, en el nombre del Elión, por decir así, y viene, y cuando se encuentra con los otros reyes, Abraham, lo saluda, como él aprendió, de Melquisedec, en el nombre, en el nombre del Dios más alto, el Elión. Vemos que aunque no se le atribuyó, ninguna clase de actividad, u otra Dios, se dice que Dios, es el Dios más alto. Se recuerdan cuando, y esto no tengo el versículo, pero se recuerda cuando después, ah, Moisés, en la zarza, que él se revela, se revela a Moisés, y le dice, ¿en nombre de quién? Me van a preguntar, ¿en nombre de quién? Entonces, él le revela el nombre, el nombre personal de Dios, Yahweh, que creemos que se dice, y esto es bien importante, porque una vez más, los modalistas unitarios, ellos no aceptan, que hubo este patrón, de revelación paulativa, dentro de la Biblia, y es bien claro, que el propio Señor dice, de que yo no me revelé, yo no me revelé con nombre, a tus padres, sino que ahora, sí se reveló, el Señor, se le reveló a Moisés, para llevar esto al pueblo, llevar el mensaje de salvación, el mensaje de liberación al pueblo, y esto es bien importante, entenderlo, bueno, luego con Moisés, encontramos que se llama Moisés, Dios, y esto es algo controversial, también, en Éxodo 4, 16, y en Éxodo 7, 1, se le llama a Moisés, Dios, este pasaje, llevó a muchos judíos, a especular, si Moisés era un, en realidad, Dios, si era Dios, encarnado, esto, esto, esto pasó en los primeros, en el tiempo intertestamentario, al salir de Egipto, los realitas, cantan y declaran a su Dios, a su Dios, que es más grande que los demás dioses, y eso es Éxodo 15, 11, si vemos ahí, Éxodo 15, 11, es el cántico de Moisés, y recordemos que el cántico de Moisés, se vuelve a cantar de nuevo, en Apocalipsis, bien interesante esto, ¿quién es el Señor? ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? o sea, que ellos están diciendo, de que hay dioses, aparte de Yahweh, aparte del Señor, luego Moisés introduce, a los diez mandamientos, y vemos como, en el primer y segundo mandamiento, solo debe haber, una unición, unidad, de adoración, al Señor, y no a otros dioses, Éxodo 21, 4, a pesar de este mandamiento, junto con el Deuteronomio 6, 4, que leímos al principio, los realitas, siguieron adorando a otros dioses, esto, la arqueología, lo ha confirmado, en las excavaciones, hechas en Kuntilet, Arhud, donde se encuentra, una inscripción que dice, Yahweh, y su acera, y recordemos que acera, en el, en el Antiguo Testamento, usted lo ha leído, Baal y acera, se creía que era un consorte, que acera era el consorte de Baal, o sea, la mujer de Baal, la esposa de Baal, y esto es lo que también creían muchos, que pasaba con Yahweh, apuntando que, en los siglos 9 y 8, antes de Cristo, existía mucha idolatría, en el Reino de Judá, ¿por qué? porque, el lugar donde que mencioné, está en el sur, de Judea, pues sí, si nos podemos imaginar, el mapa, en Israel, o en el Reino del Norte, las cosas no eran mejores, cuando Elías, es perseguido, y se declara, como el único, que adora a Dios, en Israel, Dios responde, que él se ha apartado, siete mil rodillas, que no se han doblegado, a Baal, primeros Reyes, 19, 14 al 18, o sea, que había un remanente, pero, la mayoría de personas, seguían, la idolatría, la adoración al Señor, no fue ortodoxa, durante el tiempo de los Reyes, dado que se dedicaban, a ofrecer sacrificios, en los lugares altos, como le empezamos a hablar, acerca de eso, según de Reyes, 17, 32, fue Josías, el que puso fin, a esta práctica, y es interesante, ver, de que, aún, aunque en segundo de Reyes, 23, 8, cuando Josías hizo esto, eso, aún no paró, la ira del Señor, para traer juicio, por esta infidelidad, en primera Samuel, 2, 2, y en segunda Samuel, 22, vemos que el Dios de Israel, no tiene a quien comparársele, es en Isaías, 40, 55, llamado también, Deutoro, o segundo Isaías, y por qué se le dice esto, porque, muchos eruditos ven que, de Isaías 1 al 39, fue un escritor, y después del 40 al 55, fue otro escritor, y después del 56, al final, fue otro escritor, y se recopiló estos tres, y se le llamó, todo el libro de Isaías, es una teoría, es una teoría, que tiene sus méritos, también tiene sus críticos, pero yo quiero también darle a conocer, esas teorías, así que, el segundo Isaías, ya en el exilio, pendiente de él, vemos declaraciones, como que, solo el Dios de Israel, salva, y es Dios, Isaías 43, 11 y 12, Isaías 44, 6 y 8, ya para estos tiempos, ya la lucha, entre Jehová, entre, y recordemos, que también Jehová, la palabra Jehová, es una palabra, que apareció hasta, y esta es una cosa, que le digo siempre, a los titíos de Jehová, y muchos lo reconocen, es una palabra, que salió, una vez más, por el siglo 11 y 12, por los maceróticos, maceretos, macerotas, maserites, maserites, en inglés, y ellos, vieron la palabra, la Y, la H, la W, y la H de nuevo, y ellos vieron, como es muy santo, el nombre de Dios, agarraron las vocales, de Adonai, en español, Adonai, en hebreo, y entonces, de ahí salieron, Yahweh, Jehová, de ahí salió, la palabra Jehová, pero, la palabra, la palabra, del Señor, o su nombre del Señor, no se sabe, cómo se pronuncia, yo creo, que la más, la más cercana, es Yahweh, pero, de eso, hay mucho que decir, podemos ver, que Israel, no hizo caso, a los mandamientos, del Señor, y que su exilio, fue ocasionado, en parte, por adorar, otros dioses, esto lo podemos, apreciar, en jueces, 2.11, según de Reyes, 17.7, en Deuteronomio, vemos que Dios, había garantizado, castigo, a todo aquel, que adorara, a otros dioses, Deuteronomio, 16.21, y 17, del 1 al 7, especialmente, en Deuteronomio, 28.36, el exilio, es un efecto, directo, de no mantener, las leyes del Señor, y una de ellas, era mantener, la exclusividad, o lo que muchos, le han llamado, unicidad, de adorar, a Dios, y aquí pueden ver, ya como estoy usando, ya la palabra, unicidad, ya no es tan estricta, de que solo es un Dios, sino que, ese Dios, es exclusivamente, adorado, unicida, unicidamente, adorado, ese es el concepto, que se, como se, se ocupa esa palabra, dentro de esta era, no como ahora, nos están diciendo, pero en fin, una vez más, podemos repetir, que no existió, aún en los tiempos, de la monarquía, y de los profetas, un monoteísmo, estricto, aún los sacerdotes, adoraban, al Dios Sol, en el templo, según Ezequiel, 8.16, es ahora, la época, post exílica, la que veremos, como este tema, del monoteísmo, fue tratado, monoteísmo, en el post exilio, judaísmo, del segundo templo, durante este periodo, vemos que la corte celestial, se engrandece más, aunque no se le llama, a un Dios, eso lo veremos, más adelante, a Satanás, se le da, un lugar, en la corte celestial, y lo vemos, incitando, para, en contra de, para, en contra de Job, y el sacerdote, Josué, y esto, lo vemos, en Job, 1.1, capítulo 1, y capítulo 2, y Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2, y esto, es importante ver, que estoy, estoy más o menos, ya trabajando, con las fechas, de las, de cuando, se, 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 se redactaron, o se escribieron, estos dos libros, y después voy a hablar, y después voy a mencionar, también, a Daniel, o sea, que son libros, post exílicos, libros, que cuando ya vinieron, del exilio, ellos empezaron, a hacer esto, aún, es bien tremendo, porque mucha gente, cree, ah bueno, quizás están escribiendo, crónicas, mientras está pasando, no, no, ellos, crónicas se escribió, después del exilio, o cuando estaban en el exilio, se escribieron todo eso, para poder guardar datos, y para poder, tener la historia de ellos, este es un tema, tomado, una vez más, en el Nuevo Testamento, donde se le llama a Satanás, el acusador de los creyentes, Apocalipsis 12, 7, versículos 7 y 12, una lectura similar, se encuentra en segunda, de Noc, 29, 4 y 5, y aquí es donde viene, los libros apócrifos, segundo de Noc, 29, 4 y 5, pero le dice, Pedro le dice, que él es el enemigo, de los santos, primero de Pedro, 5, 8, ven como, aquellos que van a poder, leer esto, leer las citas, aún extra bíblicas, van a ver como, hay cierta similitud, en el pensamiento, de todos estos escritores, claro, segunda de Noc, Noc no lo escribió, por eso se le llama, apócrifo, no, Noc murió, Noc fue llevado al cielo, como sabemos, entonces no pudo haber, no pudo haber escrito un libro, pero la tendencia, o la costumbre, del judaísmo, del segundo templo, y también antes, del segundo templo, en los macabeos, eran escribir, libros, en nombre de personas, que se les consideraba, héroes de la fe, y así, darles un poco más, aire de autoridad, a estas escrituras, podemos ver, que en Apocalipsis 12, 7 al 12, que Satanás, es el líder, de otros seres, supernaturales, ya para el tiempo, de los macabeos, y aquellos que, que han sido católicos, quizás alguna vez, se leyeron macabeos, encontramos, que en Daniel, se le asigna, a ángeles, trabajos, que Dios usualmente, que Dios usualmente, desempeño, en el atlustamento, que era el defender, al pueblo de Dios, de eso lo vemos, en Daniel 10, versículo 13, y versículo 21, y Daniel 10, 12, 1, y aquí, una vez más, estoy ya, ya estipulando, estoy descubriendo, mis, mis, mis colores teológicos, por decir así, cuando se redactó, el libro, de Daniel, cuando se escribió, el libro de Daniel, prácticamente, estoy diciendo, que fue, por el año, 164, por ese tiempo, esa es mi opinión, y una vez más, le quisiera, por eso, esta ponencia, es para darle a ustedes, un poco más de, de antecedentes, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y, y también exponerle, para que vean, dos puntos de vista, diferentes, hay otros hermanos, que también, son muy respetables, y, y que pueden tener razón, que, que Daniel fue escrito, antes, por el año, 400, porque, hay una, usted lo ha oído, que hubieron 400 años, de silencio, ese también, es una conclusión, más que todo, cristiana, que no tiene nada, que ver con el judaísmo, que yo, tengo un problema, con ello, no porque tenga, deseos judíos, sino porque, es algo anacronista, una vez más, esa palabra, ¿por qué? Porque, si ya no, si Dios ya no habló, por nadie, se callaron todos los profetas, y todos los, y, 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 ya no hubieron escritos, que entraron al canon, claro, que no entraron al canon, no los encontramos ahí, entonces, tenemos un problema, porque, el, porque en Judas cita, el, la asunción de Moisés, por ejemplo, y, y, y dice que, como dice, el Señor viene con sus millares, le atribuye, o, o, muchos dicen que, que simplemente está citando un libro, puede ser, pero, si, agarra en serio de que, es una profecía del Señor, que va a venir el Señor con sus millares, así que, bien, que, que no habla de eso, así que, lo toma en cuenta, entonces, decir que Dios dejó de hablar esos 400 años, en mí, en lo personal, no creo, estuvieron todas estas cosas, hablando, y todo esto, como hemos podido estar viendo, preparó el camino, para que, los cristianos, judíos, agarraran todas estas profecías, o agarraran estas escrituras, y las vieran con, con la, con el canon, o, con lo que, lo que tenían ya por el canon, porque el canon judío también no estaba, no estaba compuesto en estos tiempos, y, y, y tomaron la decisión de seguir a Jesús, conforme a todo esto, bueno, decían todo esto, lo que están hablando toda esta gente, y, puede ser que sea esto, esa es mi, esa es mi especulación, y se lo digo, así en falta, no, no, no un hecho, así que, yo considero que Daniel fue escrito en esa época, en el año 160, 165, antes de Cristo, esto lo vemos muy de acuerdo, con lo que pasará, en el final de los tiempos, que Dios es el que manda a recoger a sus, a sus elegidos por medio de los ángeles, Mateo 24, 31, una vez más, lo que acabo de decir de Daniel, lo que acabo de decir de Mateo, y lo que acabo de decir también, de, de, de la otra literatura apócrifa, ellos, ellos creían que los ángeles servían tanto a Dios, pero también hacían el trabajo que Dios podía hacer, eran intermediarios, por decir así, entre Dios y los seres humanos, no para, para, para perdonar pecados como Jesús, no, pero, sí para hacer lo que Dios quería hacer, su voluntad aquí en la tierra, en el, en el caso de Daniel, me llama la atención que él defendía, que él peleaba por el pueblo de Dios, y en el Antiguo también tuvimos que Jehová, somos a palabras, Jehová, porque ya sabemos lo que estamos hablando, Yahweh, está, está, está defendiendo el pueblo de Dios también, fue en la época de los macabeos, entre los, entre los años 164, antes de Cristo, y, y en el, al 63, antes de Cristo, que vemos a los judíos tomar muy en serio, el monoteísmo, esto fue principalmente, evidenciado cuando Antíoco Epifanes, trató de helenizar Judea, entre, entre los años 175, y 164, antes de Cristo, de acá, que el término, unicidad, se puede apropiadamente aplicar, a la creencia, y práctica, de Israel, empecemos a ver, cómo es que se va a usar este término, unicidad, no solamente es lo que, es la creencia, de Dios, sino que también, tiene que ver, con la práctica de ellos, y es bien tremendo, de que cuando hablamos, cuando estas personas, hablan de la unicidad, la unicidad, pero ellos nunca hablan acerca de la, de que son un solo pueblo, ellos también, cosa que en el judaísmo, del segundo templo, era bien importante, se puede apropiadamente aplicar, a la creencia, y práctica de red, la unicidad, para los judíos, de esta época, no quería decir, que solo Yahweh, era el único Dios, en existencia, pero que era el único, digno de recibir, adoración, y que Israel, era la propiedad, única, de Dios, y lo voy a repetir, la unicidad, para los judíos, de esta época, no quería decir, que solo Yahweh, era el único Dios, en existencia, pero que era el único, digno de recibir, adoración, y que Israel, era la propiedad, única, de Dios, de ser, el mentado, estricto, monotismo, apelado, por los mal llamados, unicitarios, que en si son, modalistas, sabelistas, sabelio, era un hereje, y estaba leyendo yo, alguien me mandó, una cosa, de la teología, de los, de los, unicitarios, y ellos hacen, ellos apelan a sabelio, como una gran persona, que Dios, le reveló la verdad, y no, sabelio, fue un hereje, un hereje, que propuso, lo mismo que ahora, estos modalistas, están hablando, y por eso, es que, históricamente, se le han llamado, estas personas, sabelistas, o modalistas, y ellos, quieren, de una u otra forma, desligarse, de ese término, yo creo que, una buena forma, de hacer apología, es decirles, lo que son, dejar de, de, como se llama, de, de querer, congraciarnos, en el término, en este juego de términos, que estamos, que estamos viendo, y decirles, no, ustedes no son unicitarios, ustedes no entienden, lo que el unicitarismo, de Jesús, y de los judíos, al decir que, el otro término, monotismo estricto, ustedes, eso no es lo que, lo que, lo que, quiere decir, el monotismo estricto, no es lo que, ustedes quieren decir, fue algo, que no, que no pegó, que no dio, no dio fruto, y que fue rechazado, por el mismo judaísmo, así que, lo vuelvo a repetir, no quería decir, que es el único, Dios de existencia, pero que, era el único, digno de recibir adoración, y que Israel, es la propiedad única, de Dios, de ser el mentado, estricto monotismo, apelado por los, mal llamados unicitarios, que si son, modelistas sablistas, tendríamos que quitar, muchas de las citas, que veremos a continuación, hechas por Jesús, y sus apóstoles, prueba, de esta clase de unicidad, la vemos en, segunda Maccabeo 7, 37, y yo les recomiendo, que lean, segunda Maccabeo 7, 37, Maccabeo, recordemos de que, una vez más, la iglesia católica, es un gran error, ahí también, porque, que es lo que ellos dicen, que agarran, las indulgencias, o, el purgatorio, por, por dar, el, por un pasaje, en Maccabeos, pero, el judaísmo, el segundo, de esta época, nunca creyó, en tal cosa, nunca creyó, en un purgatorio, entonces, ellos también, están haciendo, el error de imponer, y lo estoy mencionando, esto, los, los modalistas, los católicos, para que nosotros, también, tengamos cuidado, de no hacer, ese mismo error, avanzando, en el periodo, vemos, que los romanos, que tomaron, a Judea, después de los Maccabeos, en el año 63, antes de Cristo, tenían, un punto de vista, particular, de la adoración judía, Tácitos, del que vivió, en el año 56, al 117, ya en la época cristiana, dice, que los judíos, reconocen, solo un Dios, de quien tienen, una concepción, puramente espiritual, dos reseñas, muy marcadas, del judaísmo, de este periodo, es el que, es que para los judíos, la primera es, su Dios, era único, unicitario, se negaba, se negaba a representar, a ese Dios, con una imagen, por eso, por eso, es que se les consideraba, a los judíos, y luego, a los cristianos, antisociales, y se fijaron, que hice énfasis, en el término, unicitario, Dios era único, único, unicitario, único, unicitario, digno de recibir, la honra, la gloria, la adoración, y vamos a ver después, la oración, en la práctica, este monoteísmo, conlleva a Israel, adorar, a un solo, en un solo lugar, Jesús, en su encuentro, con la samaritana, atestigua, que donde se debe adorar, aún, en ese momento, es en Jerusalén, cuando dice, bueno, ustedes lo pueden leer, en Juan 4, 19, 24, pero yo digo, viene la hora, y la hora es, en que todo aquel que adore, adorará al Padre, en espíritu, y en verdad, porque se le pregunta, nuestros padres, dijeron que, que hay que adorar, en Samaria, y en Samaria, los samaritanos, aquellos que, que han leído acerca de ellos, tienen unos grandes, barbecues, porque ahí es donde ellos, ellos tienen sus sacerdotes, y hacen sus sacrificios, pero, pero viene Jesús, y le dice que no, que eso ya va a caudicar, 4, 19, dice así, señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, la nueva versión internacional, nuestros antepasados, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar, está en Jerusalén, y si se recuerdan, cuando, cuando Salomón, yo ya cité, esa cita anteriormente, cuando Salomón, en Segunda Reyes, abrió el templo, y Salomón hizo que el templo, sea el único lugar de adoración, y es bien interesante, ver políticamente, cómo es que está trabajando, porque recordemos, que el reino, el reino siempre estuvo, como, como, dividido en tres, entre las, las tribus que siguieron a Saúl, y las tribus, y Judá y Benjamín, que seguían a, a, a David, y los otros que seguían a Saúl, y cuando, viene y se hace el templo, ya no se puede adorar en otro lugar, sino solamente en el templo, y cuando se quebró el, el templo, se recuerda que, que vino el, el rey que se declaró, rey del norte, hizo dos becerros de oro, para que adoraran, y eso era, iba a ser el nuevo, el nuevo lugar santo, para el, el Israel del norte, porque políticamente, no le convenía, que la gente bajara a Israel, a, a, a Judá, a, a, a dar su sacrificio, entonces, todo esto tiene, es muy interesante ver, es bien interesante de ver, también la política, en, en la cosa del, del templo. Filón, en sus leyes especiales, y Filón fue, el de Alejandría, fue un filósofo, Filón, Filó en inglés, fue, fue un, un filósofo judío, de, que estaba allá, en Egipto, en sus leyes especiales, 1, 67, y Josefo, en antigüedades, 4, 200, al, al, al 201, hacen énfasis, que si se adora, a un solo Dios, se debe hacer, en un solo templo, y esto es, otro, este es, es algo que, es, es una, como una declaración, que se va, que se va en contra, del, 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 paganismo, porque politismo, no existía, la palabra, del paganismo, en los tiempos de, 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 de estos personajes, de, de Jesús, y de, de Pablo, que, que, usted podía tener, un, un templo de, de Zeus, un templo de, 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 hermafrodita, en cualquier lado, en cualquier lado, alguien ponía, trabajaban, y ponían su, su templito, y ahí se podía adorar, en cambio, no, el, el, el templo, era un solo Dios, un solo Dios, requería, un solo templo, por eso, es que no puede haber dos templos ahora, porque el templo, dice la Biblia, de que somos nosotros, y si hacen un templo en Israel, el problema es esto, de que, Jesús, ya, ya dijo que ese templo caudicó, y aunque lo hagan, para mí, es muy difícil que se esté, con que se esté haciendo alguna profecía, porque, porque el templo y morada del Espíritu Santo, somos nosotros, la iglesia, la iglesia es el templo, Jesús, se dice que él es el templo, destruiré este templo, y en tres días lo levantaré, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, somos el templo de Dios, ese es el, y esto, otra cosa, en el, en el judaísmo del segundo templo, los de Qumran, por ejemplo, ellos, y esto lo he puesto en lijobel.com, a aquellos que lo quieran ir a ver, y esa creencia, de que el templo iba a ser destruido, porque era corrupto, y el señor Jesús mismo, se recuerda cuando en Juan, entra, y con los lazos, le da vuelta a las, le da vuelta a las, a las mesas, de los, de los que cambiaban el dinero ahí, los que vendían las cosas, y, y le da vuelta a todo eso, para que así, ya no, ya no hagan a la casa de su padre, una cueva de ladrones, es la corrupción del templo, así que, Josefo y Filón, están con Jesús, que solo en Jerusalén, se puede adorar, de esto podemos deducir, que el monotismo del segundo templo, es uno de sus rasgos, más distintivos, era la adoración, cúltica al dios de Israel, esto, esto incluían los sacrificios, y la fidelidad a él, o sea, el sacrificio, lo cúltico, y también lo ético, como ellos eran fieles al señor, la existencia de otros dioses, no se negaba, según Mateo 12, 24, y bien tremendo, de que Belsebú, se le consideraba un dios, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15, Hechos 17, 23, y Pablo cuando dice, el dios desconocido, a ese dios le vengo, entonces Pablo, aprovecha esa ocasión, y les predica, del dios de Israel, un judío, predicándole, a los griegos, y 1 Corintios 8, 4, 6, que vamos a hablar un poco, ya, para ir terminando, antes de pasar al apóstol Pablo, y concluir, con el monoteísmo, del segundo templo, y este estudio, vale la pena, mencionar, unos cuantos comentarios, más, el monoteísmo, de los rabinos, constituía, que sólo Dios, puede crear, como hemos visto, antes, los seres creados, pueden asistir a Dios, Daniel 10, 13, 20, versículo 21, también, Daniel 12, 1, y Génesis 1, 26, el punto de vista rabínico, era de que, cuando dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, Dios está hablándole a los ángeles, para que, algunos dicen, que para que Dios le trajera a él, le trajera el material, para que lo formara, y eso es lo que Dios estaba, estaba diciendo, al decir, hagamos al hombre, nosotros los cristianos, creemos, no creemos eso, creemos que Dios, lo que está haciendo ahí, es, hablando, en Padre y Espíritu Santo, uno con el otro, otro rasgo que, es que solo a Dios, se le puede orar, pues orar a otro ser, se podría deducir, que ese ser, es un ser independiente, cualidad que solo Yahweh, posee, orar a un ser, aunque sea aliado de Dios, era para los rabinos, una herejía, que ya estaba presente, en medio de ellos, y se le llamaba, los dos poderes, se creían que habían, dos poderes en el cielo, Dios, y el otro poder, a veces se le decía, metratón, que creían, que también era el, elías, o era Moisés, y, y muchos de ellos, vieron cuando Jesús, vino, creo yo, que eso lo que, por eso es que, se le opusieron tanto, porque dijeron, ah, este está diciendo, esta herejía, no hay pruebas de esto, simplemente es algo, que yo estoy deduciendo, del contexto, que estamos hablando, pero, pero, pero me gusta, me gusta, decir estas cosas, o me gusta pensar en alto, en este caso, lo que si podemos ver, en la literatura, intertestamentaria, es una veneración, a los seres divinos, Tobías, 12, 16 al 22, Apocalipsis de Cefanías, capítulo 6, versículos, del 11 al 15, también lo vemos, en el Apocalipsis de Juan, en Juan 22, 8, 9, pero, pero fijémonos, que Juan, dice otras cosas, Juan, Juan, y también Pedro, Pedro 10, ahí, si usted lo, si usted lo quiere leer después, en Pedro 10, cuando, Cornelio se le, se le inca, a, a, a Pedro, y, y lo reprende, que no lo haga, Juan, eh, Apocalipsis 22, 8, 9, dice así, yo Juan, el que vio, y oyó todas estas cosas, y cuando lo vi, y oí, me postré para orar al ángel, que me había, que me había estado mostrando todo esto, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro, adora solo a Dios, y este problema de adorar ángeles, haciendo este estudio, y también en la iglesia, hemos estado predicando, eh, Efesios, pero como Efesios, es casi igual a Colosenses, eh, estaba yo, yo, yo viendo, eh, cómo es que había una, una herejía dentro de, de eso lo que es la, la herejía, de Colosas, se le dice, eh, dice en, en Colosenses, y esto no está en el estudio, simplemente, se lo quiero, se lo quiero compartir, que había un problema dentro del judaísmo, y dentro de, del cristianismo, por lo visto, también, eh, que se había infiltrado, acerca de, de adorar ángeles, así que nadie los, dice, 2.16 de Colosenses, dice que nadie los juzgue a ustedes, por lo que comen o beban, o con respecto a días, o fiesta religiosa, de luna nueva, o de reposo, está hablando acerca de problemas, con los judíos, todo esto es una sombra de las cosas que estaban por venir, la realidad se halla en Cristo, por eso es que, aquellos cristianos que aún quieren mantener sus cosas judías, le está diciendo uno que tiene sangre de eso, que Pablo, no creía en eso tampoco, los gentiles no lo tienen que hacer, los judíos, si por tradición, pero aún ellos tampoco, ya están liberados de eso, no dejen que les prive de esta realidad, ninguno de, de esos que se ufanan, en fingir humildad y adoración de ángeles, había un problema dentro de, del cristianismo, en Colosas, que adoraban ángeles, y vemos, a Juan, eh, postrándose, y el ángel rápido, no, 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 no me adoren, es una cosa, de tomar en cuenta, pero la adoración exclusiva a Jesús, que quebró, que quebró con este esquema, en Lucas 24, 52, y Juan 20, 28, no fue un desarrollo pagano del cuarto siglo, sino presente ya en la primera generación de creyentes, la adoración a Jesús fue lo que puso al cristianismo, lo que prácticamente lo apartó totalmente, la adoración que ellos lograban al Señor Jesús, su adoración a Él, y también, el nombre que Él tiene, finalmente, Pablo menciona en sus escritos, que hay otros seres supernaturales, y estos están en Efesios 1, 21, 2, 2, 6, 12, Colosenses 1, 16, aún le llama a Satanás, el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4, 4, y esto lo había oído muchas veces, pero hasta ahora que hice este estudio, me impactó, es cierto, le hice Dios de este mundo, encontramos similares descripciones, en 2 de Noc, 20, 1, Testamento de Leví, 3, 8, en 1 Corintios 10, 20, Pablo menciona, que todo sacrificio dado a los ídolos, es a demonios, y esto yo creo que está haciendo eco, a Deuteronomio 32, 16, 17, y Isaías 65, 11, y para finalizar este último párrafo, pero es en 1 Corintios 8, 5, y vamos a ir a 1 Corintios 8, 5, ya vamos terminando, 1 Corintios 8, 5, dice, bueno, pues, aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe, y por medio de cual vivimos, esto es lo más importante, mis hermanos, pero en 1 Corintios 8, 5 y 6, donde vemos a Pablo contrarrestando a los dioses paganos, con el único y verdadero Dios de Israel, lo más importante es que le atribuya a Jesús, el término encontrado en la Shema, como Señor, y recordemos, y recordemos lo que, cuál es el más grande mandamiento, escuche Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es, hay dos términos, Señor y Dios, dos términos que son intercambiables, a ninguno de los seres, sean ángeles u otros seres intermediarios, jamás se le había otorgado tal nombre o designación, esta inclusión, esta inclusión de Jesucristo dentro de la Shema judía, es una innovación particularmente paulina, si tomamos en cuenta que Corintios escribió antes de los evangelios, por el año 55 antes de Cristo, vemos ya como estos primeros creyentes, ya habían adoptado el punto de vista, que Jesús era digno de adoración, esto lo vemos una vez más repetido en Filipenses, y con esta lectura termino, Filipenses 5, 2, capítulo 2, versículo 5 al 11, haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo, Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, es Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias por darme esta oportunidad, de compartir este tema con ustedes, y espero que les haya sido de mucha bendición.